¿Qué tal amigos? Nos encontramos acá en el evento de People en Español y me encuentro con una de las concursantes de nuestra Reina Latina USA que representa a Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jessy Rodríguez. Jessy, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia para ti de estar representando a tu país? Bueno, yo soy cubana y peruana, así que estoy representando uno de mis lindos países. Hasta ahora ha sido una experiencia muy bonita, el concurso es muy lindo y todavía estamos aceptando a chicas que quieran presentarse para el certamen. Y cuéntame, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para poder participar en ese concurso? Tienen que tener entre 18 y 27 años, estar en una condición física aceptable al respecto a su altura. Claro, exacto. Y aparte de eso, tienen que presentarse a un casting y ser elegidas por el jurado. ¿Y cuándo se va a llevar a cabo esta elección? El 20 de mayo. ¿Alguna invitación especial para todas las muchachas que quieran participar? Sí, no tengan miedo, preséntense, que cualquiera podemos salir y un sueño se puede dar. No tengan miedo. Muchas gracias, pues te deseamos muchos éxitos. Sigue adelante. Y ya ustedes saben, Nuestra Reina Latina USA, están abiertas las inscripciones para todas esas muchachas que quieran representar a su lindo país. Y seguimos acá en People in Español, ¿verdad? Vamos a ver qué vemos por acá. Gracias, bye. Gracias.